¡Oye, Henry! Todo el mundo siguiendo a María, que es la sigla que quiera bailar Todo el mundo siguiendo a María, que es la sigla que quiera bailar Todo su paso pa'lante, todo su paso pa' atrás Todo siguiendo a María, que es la sigla que quiera gozar Todo el mundo siguiendo a María, que es la sigla que quiera bailar Todo el mundo siguiendo a María, que es la sigla que quiera bailar Todo su paso pa'lante, todo su paso pa' atrás Todo siguiendo a María, que es la sigla que quiera bailar Todo el mundo siguiendo a María Que la siga que quiera bailar Todo el mundo siguiendo a María Que la siga que quiera gozar Todo el mundo siguiendo a María Que la siga que quiera bailar Todo el mundo siguiendo a María Que la siga que quiera gozar Todo el mundo siguiendo a María Todo el mundo siguiendo a María Que la siga que quiera gozar Venga, esa fila atrás de la María Atrás de la María ¡Vamos! Todo el mundo siguiendo a María, que es la hija que quiera bailar Todo el mundo siguiendo a María, que es la hija que quiera gozar Todos un paso pa'lante, todos un paso pa' atrás Todos un paso pa'lante, todos un paso pa'lante Todo el mundo siguiendo a María, que es la hija que quiera gozar Todo el mundo siguiendo a María, que es la hija que quiera bailar Todos un paso pa'lante, todos un paso pa' atrás Todos un paso pa'lante, todos un paso pa' atrás Todo el mundo siguiendo a María, que es la hija que quiera gozar